Todos los derechos a sus respectivos autores yo solo soy dueño del propio vídeo el autor es capítulo 1 La caída de un héroe el argonauta caído clasificado M, sangre barra agore, descargo de responsabilidad No soy dueño de Danmachi ni de nada creado por el autor Fujinomori, todos los derechos son para él Autores Elier01 y Vicero y Chalister Patreón Elier01 resumen La voluntad de un héroe es fuerte, pero inquebrantable, pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin, incluso a costa de la voluntad heroica Encarcelado y acusado de un crimen que no había cometido, Belle busca una salida a su situación para poder vivir sin miedo a ser perseguido por las personas a las que alguna vez admiró 1. La caída de un héroe punto de vista normal igual horario, calles igual para Belle y Cranel todo se había ido al infierno Sintió las miradas hacer agujeros en la parte posterior de su cabeza, las risas y los susurros centrados en sus acciones del día anterior Desde que adoptó su postura de tonto, hipócrita, su vida ha dado un gran salto hacia atrás, alejándolo por completo de todos excepto de su propia familia, incluso de Ice Con la cabeza agacha, se dirigía de regreso a la mansión EAR, que estaba a solo un minuto a pie de la tienda de comestibles Su cabeza daba vueltas al encuentro que acababa de tener con los niños huérfanos Como lo habían alejado por completo, gritándole y frunciéndole el ceño Belle se estremeció cuando le lanzaron otro golpe verbal en forma de susurro ¿No es ese el pequeño novato? ¿No defendió a un monstruo? Uno dijo con voz venenosa Sí, debe tener un fetiche por los monstruos o algo así Respondió otro con un clic de su lengua al final, haciendo que Belle se estremeciera nuevamente No puedo creer que alguna vez confiáramos en él Eso fue lo que más le dolió A Belle le importaba más de lo que dejaba saber cómo lo ve el público Saltó hacia adelante sobre sus pies, corriendo tan rápido como le permitían Tratando con todas sus fuerzas de alejarse de todo el dolor Podía sentir las lágrimas amenazando con salir, empujando con todas sus fuerzas para ser liberadas No importa cuánto escuche sus golpes verbales, siempre lo cortan hasta el centro Formando un atasco en su garganta, dificultando la respiración Una vez que llegó a la mansión, cerró la puerta y se apoyó en ella antes de deslizarse hasta sentarse Una de sus manos se llevó a la cara, dándose cuenta de que estaba hiperventilando, aunque no por la carrera Después de unos segundos, pequeños gemidos comenzaron a salir de su garganta Atrayendo la atención de cierta diosa que pasaba por allí Se asomó desde lo alto de las escaleras y rápidamente vio la campana derrumbada, gimiendo y luciendo casi patética Rápidamente bajó corriendo las escaleras, más preocupada de lo que creía posible Belle-kun ¿Qué pasa? Belle levantó la vista con los ojos muy abiertos, buscando frenéticamente a su alrededor formas de escapar No quería que su diosa lo viera así, luciendo como si estuviera destrozado, pero fue en vano Belle-kun, ¿qué pasó ahí afuera? Preguntó con calma con una vocecita preocupada que hizo sentir mal a Belle Ellos, todo lo que dicen, simplemente duele, duele mucho, gimió tratando de contener las lágrimas Está bien Belle-kun No importa lo que pase, siempre estaré aquí para ti Creo que eso también se aplica al resto de la familia Belle asintió, todavía tratando de mantener las lágrimas a raya Conocía a los niños, los del orfanato Estía se estremeció ante eso Ella había estado allí un día antes y los escuchó decir algunas cosas desagradables sobre Belle Ella solo esperaba que lo cubrieran con azúcar ¿Qué dijeron? Ella preguntó La voz de Belle se entrecortó ante la pregunta mientras cerraba los ojos y se estremecía Que yo no era nada para ellos, susurró, casi tan bajo que Estía no lo escuchó, pero lo hizo, lo quisiera o no Frunciendo el ceño, casi salió furiosa de la mansión para tener una conversación severa con esos niños Belle había sido cercano a los niños, siempre jugaba con ellos, estaba ahí para ellos y, en general, actuaba como un hermano mayor Para que él pierda eso, las cosas siguen empeorando, si se oestía Belle no lo escuchó ya que estaba concentrando todo en mantener la compostura La diosa de ojos azules miró a Belle mientras su rostro caía ligeramente, suavizando las expresiones de enojo ante la vista Realmente parecía miserable, a punto de llorar Belle, sabes que no tienes que reprimir tus emociones conmigo, ¿verdad? Soy tu diosa, alguien con quien deberías poder hablar y compartir cosas, así que por favor Si necesitas llorar, entonces no lo hagas No tengas miedo de hacerlo No juzgaré Belle no pudo aguantar más cuando la presa se rompió y las lágrimas corrían por su rostro Estía abrazó a Belle con todas sus fuerzas mientras él, de mala gana, envolvía sus brazos alrededor de su ágil cuerpo Apretando su vestido como si su vida dependiera de ello Frunció el ceño porque todo lo que podía sentir era tristeza por el dolor que estaba pasando Belle Y casi odió por el resto de horario por ser responsable de ese dolor No pasó mucho tiempo hasta que ella lo vio hacia una de las habitaciones más cercanas con un sofá Queriendo estar más cómodo en lugar de sentarse en el suelo Permanecieron así durante lo que parecieron horas Pero solo pasaron unos pocos minutos antes de que las puertas se abrieran y los gritos ahogados resonaran por toda la habitación Belle sama exclamación de cierre Campana Belle y Dono Se podían escuchar las voces familiares de sus amigos mientras miraba hacia arriba con los ojos hinchados Estaban sus amigos, las únicas personas en las que podía apoyarse en ese momento si así lo deseaba Todos, susurró Belle antes de obligarse a levantarse, reprimir sus sentimientos Belle, ¿estás bien hombre? Preguntó Wolf con ansiedad Belle comenzó a asentir pero se detuvo a mitad de camino Haciendo que pareciera que lo estaba contemplando No, pero creo que lo seré con el tiempo Mientras tenga a todos, las sonrisas se extendieron por los rostros de su familia No te preocupes, estamos aquí para ti, solo tenemos que esperar que todo esto pase Con el tiempo, todos olvidarán la mayor parte Belle sama, dijo Lily con una sonrisa mientras caminaba hacia él y tomaba su mano con ambas De ella Gracias Lily, a todos respondió Belle con una sonrisa antes de salir al patio trasero con su arma preferida Siendo su preciado cuchillo No tenía su Ushuakamaru Nishiki desde que lo perdió en Knossos Pero al menos tenía uno de repuesto hecho con la mitad más pequeña del cuerno del minotauro Tauro, el Ushuakamaru Cerró los ojos e imaginó al oponente más duro que pueda imaginar La imagen de Ice apareció ante él, de pie en posición de batalla Sus numerosas sesiones de entrenamiento con ella le han permitido memorizar su estilo de lucha Permitiéndole tener una batalla fantasma con ella en su mente Puede que no sea perfecto, pero aún así es lo suficientemente bueno como para plantear un desafío Y permitirse mejorar y memorizar nuevas técnicas que lo ayuden en su momento de necesidad Cuando Belle tomó su postura, con los ojos aún cerrados, el fantasma Ice saltó hacia adelante como un misil Ya justo frente a él, Belle se inclinó hacia atrás, evitando por poco su espada Antes de hacer una voltereta hacia atrás y saltar más hacia atrás para crear distancia Una vez que aterrizó, corrió hacia atrás con todas sus fuerzas Saltando sobre su espada antes de usar sus pies para intentar patearla en la cara Pero falló cuando ella lo esquivó La expresión del rostro de Ice cuando protegía Uyene Belle se estremeció ante el pensamiento, casi siendo cortado por The Phantom Ice Pero esquivándolo, pero no sin sentir la espada atravesar su piel en su mente Eso estuvo cerca pensó, mientras continuaba entrenando, esquivando, contraatacando, parando, etc Si un monstruo hace llorar a alguien, lo mataré no eres nada para nosotros Belle volvió a estremecerse ante los comentarios de su ídolo y los niños huérfanos El estremecimiento golpeó más fuerte esta vez, permitiendo que Phantom Ice perforara su corazón con su espada Haciéndolo caer al suelo, suspirando y poniendo una mano en su rostro, con clara angustia Supongo que este no es un buen momento para entrenar, eh ¿Soy realmente patético, no? Belle preguntó con voz autocrítica Inhaló y exhaló, de forma lenta pero segura, para calmar sus nervios Bofetada no lo creo nunca podría creer eso Belle se calmó La sensación de Ina llorando pero abrazándolo con tanto cuidado Lo calmó mientras sus ojos se suavizaban y las lágrimas comenzaron a gotear Al menos tengo a alguien fuera de mi familia Pensó mientras se sentaba allí mientras el resto de la familia miraba hacia abajo desde el balcón ¿Realmente deberíamos dejar a Belle Dono así? Mikoto preguntó con preocupación No hay mucho más que podamos hacer Le hemos asegurado que tiene gente de su lado, gente que confía en él Eso es todo lo que podemos hacer, el resto depende de él Dijo Estía, teniendo uno de sus raros momentos de madurez que mostraban su edad real Welfa sintió mientras hacía una mueca al ver a su mejor amigo llorando para sí mismo Sí, pero eso no significa que duela menos verlo así Dijo, ganando los asentimientos de los demás ¿Qué, qué tal si entramos y preparamos algo de comida? Belle Sama lo agradecería Preguntó a Aruime mientras los demás asentían después de un segundo, sabiendo cuánto una buena comida puede mejorar el estado de ánimo Decidieron que valía la pena intentarlo y todos comenzaron a amontonarse dentro de la puerta del balcón Estía miró hacia atrás hacia Belle con preocupación, no queriendo dejarlo allí, pero sabiendo que nada ayudaría Belle, por favor, por favor, tienes que superar esto Le susurró a nadie en particular antes de seguir a los demás a la cocina Igual la mansión crepúsculo igual que diablos Estaba pensando ese conejito mocoso parado frente a ese monstruo Vete se quejó mientras rompía la pared a su izquierda Chicos, debe haber tenido una razón para hacerlo, ¿verdad? Tiona intentó apoyar a Belle pero ninguno lo aceptó Sí, porque el maldito niño tiene un fetiche por los monstruos Tione atacó, furiosa contra el chico No tiene sentido, el chico que vimos allí no era el bellecranel que conozco Parecía, en conflicto de alguna manera dijo Finn con una expresión pensativa sentado en su silla La habitación estaba llena con todos los miembros de la familia que estaban en el nivel 5 o superior junto con su diosa, Loki Tienes razón, el niño siempre tuvo algo de coraje, pero allí era diferente Parecía angustiado por algo, dijo Gareth, recibiendo un asentimiento de Riberia De hecho, ¿qué piensas Ice? Eres terriblemente callada y conoces mejor al chico Riberia, señaló con una mirada en dirección a Ice Ella miró hacia otro lado antes de abrir la boca Él, él era diferente La forma en que nos miraba, a mí era, era casi como si todo lo que tenía delante se hiciera Añicos dijo en voz baja, contemplando algo ¿Tienes alguna idea de por qué pudo haber actuado de manera tan diferente? Ice reflexionó sobre la pregunta por un momento antes de que le viniera a la mente cierto encuentro con el chico Me lo encontré hace un par de días en el piso base del calabozo Esto intrigó a Finn ¿Por qué decir esto de repente? ¿Actuó de manera diferente? Ice asintió ante su pregunta Sí, parecía, deprimido, abatido Nada parecido a la persona que yo conocía Me hizo una pregunta que me sobresaltó Finn asintió y le indicó que continuara A estas alturas, lo que estaba diciendo había llamado la atención de todos, incluso de Bete Me pregunto Si los monstruos tuvieran una razón para vivir Si tuvieran emociones que no fueran diferentes a las nuestras ¿Qué haría yo? Los ojos de Finn se abrieron ante la pregunta Era una pregunta que iba en contra de todo lo que sabían sobre las criaturas malditas ¿Podría ser, se ha encontrado con un monstruo que, posee esas cualidades? Preguntó Finn, principalmente hacia Riberia Parece posible Explicaría su agitación interna y la forma en que protegió a ese monstruo ¿Era una arpía? HMM, no puedo decirlo Sin duda fue algo raro Eso no viene al caso Si Bellcranel se ha encontrado con un monstruo que posee emociones e inteligencia Entonces esa sería información crítica sobre la que está sentado Asintió no interactúes con Bellcranel a menos que sea necesario Y busca cualquier y todos los signos de monstruos inteligentes Todos asintieron nuevamente, memorizando la orden antes de irse Finn se dejó caer en su silla con Riberia y Gaet en la de ellos respectivamente Levantó la vista solo para darse cuenta de que Ice estaba congelada en la puerta Claramente queriendo preguntar algo ¿Qué pasa Ice? Preguntó si Bell se hubiera encontrado con un monstruo así ¿Qué le pasaría? Finn lo contempló antes de suspirar Bueno, dado que tiene información tan importante sin compartirla Además de que sus acciones resultaron en una gran cantidad de muertes y heridas críticas a civiles Lo más probable es que sea detenido y juzgado por intento de asesinato Ice se estremeció ante eso antes de endurecerse Sí misma Está bien simplemente dijo antes de irse Pero solo para que los demás notaran que sus ojos parecían más oscuros que antes Casi como si la llama negra estuviera ardiendo con más fuerza que nunca Igual mansionear Día siguiente Igual Bell Encontramos una solicitud fácil fuera de horario que paga bien y Como está fuera de los límites de la ciudad Los acontecimientos recientes no te impedirán venir Bell se animó de su comida Sus ojos se iluminaron nuevemente ante las noticias de Wolf ¿Cuál es la solicitud? Una aldea está experimentando problemas de monstruos Está un poco lejos Por lo que tomará uno o dos días llegar allí Pero podemos tener a Estia y pedirle a algunos de los niños de la familia Takemikazuchi Que vigilen la mansión mientras no estamos Pensó Bell Un segundo antes de asentir Sí, realmente me vendría bien la escapada Los demás que habían seguido cuidadosamente la conversación Se iluminaron de entusiasmo al escuchar su respuesta Estia se levantó inmediatamente mientras abría la boca Iré y le pediré ayuda a Takemikazuchi Una vez que llegaron a la puerta alquilaron un carruaje para llevarlos al pueblo al noroeste de horario Mientras el carruaje avanzaba hacia su destino Bell no pudo deshacerse del mal presentimiento que se había hundido en sus entrañas Le dolía un poco la espalda Pero lo ignoró y decidió seguir la conversación que todos los demás estaban teniendo ¿Cómo se llama el pueblo? Welf le preguntó a Lily Quien había encontrado y elegido la misión Oh, el pueblo se llama Anfesera Es un pueblo justo afuera del Bosque de los Condenados De ahí la razón por la que está tan lejos Se pudo escuchar un Shrek de parte de Mikoto Yaluime ante la mención de ese lugar en particular Bosque de los Malditos ¿Por qué diablos vamos allí? Welf exclamó mientras Bell se confundía ¿Eh, chicos? ¿Qué es el Bosque de los Malditos? Preguntó con curiosidad mientras Welf parecía atónito Ante la falta de conocimiento de su mejor amigo ¿En serio nunca has oído hablar de él? Apareció hace 15 años después de que el dragón de un solo ojo Dejó su lugar de descanso en ese bosque Aparentemente, el bosque engendra monstruos Como si fuera una rama adicional de la mazmorra Aunque estos monstruos solo llegan a un máximo de los monstruos de nivel 2 El más fuerte es un minotauro Sigue siendo una sentencia de muerte Para cualquiera que esté por debajo del nivel 2 Bell asintió ante eso Entonces, básicamente, es como el piso de una mazmorra Pero en la superficie y con una amplia variedad de fuerzas de monstruos apareciendo allí ¿No se limita a un nivel? Todos asintieron con la cabeza hacia Bell Porque parecía haber entendido la idea general de todo el asunto del bosque de monstruos ¿Pero por qué se construiría una aldea fuera del bosque? ¿No es eso realmente peligroso? Lily asintió Lily está de acuerdo Pero esa aldea es solo para personas que quieren luchar contra monstruos Las personas allí son aquellas que no quieren la bendición de los dioses Pero necesitan enemigos más fuertes para pulir sus habilidades Es básicamente una aldea de guerreros Pero para ellos pide ayuda ¿Me pregunto qué ha pasado? Lily reflexionó antes de mirar el pergamino donde estaba escrita la solicitud Espera, ¿no dice en la solicitud? Wolf preguntó irritando a Lily Lily ya lo sabe Lily está revisando el pergamino ahora Los dos comenzaron a discutir mientras Bell se reía entre dientes Se inclinaba hacia atrás y trataba de forzar que se detuviera el ardor en su espalda Lo ha estado molestando desde hace algún tiempo Y realmente está empezando a ponerlo de los nervios Extendió la mano hacia atrás para rastrear donde estaba el dolor Pero antes de que pudiera hacer eso Bell sama, ¿pasa algo? Bajó la cabeza para mirar directamente a los ojos de Arwim Mirándolo preocupado Je, si Arwim, estoy bien Solo me pica la espalda Eso es todo Ella parecía escéptica ante eso Parece ser más que una simple picazón Bell sama Te has estremecido mucho en las últimas dos horas Bell cerró los ojos y se estremeció ruidosamente Haciendo que Lily y Wolf dejaran de discutir para mirar a Bell Así como a Mikoto presta más atención Es solo que, he tenido un mal presentimiento Tanto en mis entrañas como en mi espalda A Bell se rió entre dientes Vamos hombre, relájate Tomamos esta solicitud para tomar un descanso Así que disfrutémoslo Bell sonrió antes de asentir Bien La conversación se reanudó a medida que iban pasando las horas Finalmente, se detuvieron para acampar cerca de un río Bell y Lily fueron a cazar comida Capturando irónicamente un ciervo y un conejo Durante todo este tiempo El dolor en su espalda no hizo más que empeorar Igual en algún lugar fuera de horario Igual y gritó fuego Por última vez antes de que el minotauro explotara Exclamó Lily mientras terminaba su relato de la primera aventura de Bell Maldito hombre, suena como si fuera una pelea increíble Elogió Bell mientras pasaba un brazo alrededor de los hombros de Bell Sí, la mayor parte es borrosa para mí ya que estaba un poco fuera de esto Apenas recuerdo cómo me movía El único pensamiento en mi mente era lograr la victoria Derrotar el obstáculo frente a mí Mi cuerpo hizo el descanse Wolf se rió mientras Bell se reía levemente antes de hacer una mueca El dolor se estaba volviendo completamente insoportable El dolor cada vez mayor se había vuelto tan intenso que se estremecía más a menudo que no Después de que Wolf dejó de reír Bell se soltó con cuidado y se levantó Lo siento chicos, me estoy cansando un poco Así que me voy a acostar para pasar la noche Todos asintieron y le desearon una buena noche Entró en su tienda y preparó su saco de dormir Realmente necesitaba dormir un poco para dejar de pensar en este maldito dolor Una vez que se acostó y cerró los ojos Hizo todo lo posible por no pensar en los senos En cómo había sacrificado su reputación por ellos No es que se arrepienta, estaban pidiendo ayuda Suplicando por ello, no había manera de que no fuera a responder Pero lo que Cells le dijo al final y yo A quien solo quedan huesos y arrepentimientos Os digo esto Sea un tonto Su mensaje fue claro Es mejor ser un tonto porque solo uno tiene las cualidades de ser un héroe Ser un héroe es el acto de ser tonto Porque la mayoría de las personas Ven la tontería como arriesgar sus vidas por algo con lo que no ganarán nada Que es exactamente lo que hace un héroe Solo un tonto arriesga su vida por alguien que no tiene nada que dar a cambio Belle sonrió levemente ante ese pensamiento Sabiendo que eso significaría que era un héroe Rápidamente se estremeció cuando el dolor que persistía en su espalda lo afectó Ah, esto se siente bien escuchó a Wolf detrás de él Belle ni siquiera lo había notado entrar Supongo que se iban a dormir Rápidamente el campamento se calmó hasta el punto de que el único ruido que se podía escuchar Era el de la naturaleza a su alrededor y el ocasional carruaje que viajaba durante la noche Los minutos parecieron horas para Belle ya que el dolor parecía tener una fuente de combustible interminable Ante ese pensamiento exacto, el dolor se multiplicó a un grado explosivo Saltó y agarró la fuente del dolor en su espalda Dándose cuenta rápidamente con una oleada de miedo Viene de su suerte esto comenzó cuando dejó horario Por lo que obviamente es una advertencia de algo dentro de horario Advierte sobre la mala opinión que el público tiene de él Al pensarlo, la habilidad surgió con una rápida pero aguda ola de dolor Que le dijo a Belle que estaba equivocado Podría jurar que la habilidad a veces tenía voluntad propia Belle siguió repasando escenario tras escenario Tratando de encontrar algo que aliviará el dolor ¿Estia está en peligro? Pensó de manera inquisitiva mientras el dolor en su espalda casi desaparecía ante el pensamiento Su corazón dio un vuelco, antes de detenerse por completo por un segundo Al siguiente, se levantó de un salto y agarró su armadura y sus espadas Lo más rápido posible antes de salir de la tienda Miró a su alrededor, encontrando el carruaje Pero decidió dejarlo ya que sería más rápido a pie y el conductor lo necesitaba Escribió rápida y desordenadamente una nota Diciéndoles a todos a dónde fue antes de despegar como un cohete hacia horario Corrió, corrió y corrió Más rápido de lo que pensaba Ya que sus piernas no dejaban de moverse por mucho que le dolieran No es que él quisiera que lo hicieran Tomaría entre una y dos horas llegar a horario a esta velocidad Belle sólo esperaba que fuera lo suficientemente rápido Realmente soy un tonto igual horario Mansión hogar igual estía estaba preparándose algo de comida Ya que estaba acostumbrada a hacer haigamarukun Había hecho un montón de ellos para los invitados Que deberían llegar en una hora más o menos Takemikazuchi prestaría a su capitán y a Chigusa Para pasar la noche como guardias Por lo que ya durmieron temprano Para poder quedarse despiertos toda la noche Mientras ponía a los haigamarukuns sobre la mesa Escuchó un fuerte crujido proveniente de la puerta principal Suspiró, pensando que Ouka y Chigusa habían llegado temprano Y habían golpeado demasiado fuerte Y se dirigió a investigar Cuando llegó a la puerta principal, gimió Ouka Chigusa ¿Por qué diablos rompiste la puerta? Ella gritó mientras caminaba hacia allí ¿Quién dijo que fueron ellos? Ella giró su cabeza ante la voz áspera Y por una fracción de segundo Vio a un hombre con gafas en la cabeza Cabello negro Ojos rojos inyectados en sangre Y un brazo faltante Que parecía recientemente cortado Antes de que la parte trasera de una lanza La golpeara en el cabeza Haciendo que el mundo entero se vuelva negro Igual las puertas de horario Una hora después igual Bell fue detenido en las puertas de horario Cuando los guardias lo reconocieron Bloqueando su camino y mirándolo con dagas ¿Por qué deberíamos dejar entrar a un traidor como tú? Bell se estremeció antes de fortalecer su resolución No es momento de sucumbir al ridículo Mi diosa está en peligro ahora mismo ¿Quieres ser responsable de su muerte? Prácticamente gritó mientras reía No, ¿y cómo sabes eso? ¿No estabas demasiado ocupado Divirtiéndote con tus monstruos? La cara de Bell comenzó a ponerse roja Como un tomate de furia Y sintió la necesidad de atacar antes Aunque el suelo tembló por un segundo Haciendo que los guardias Perdieran el equilibrio y cayeran al suelo Bell se asomó hacia el ruido De la explosión Solo para ver una gran masa de humo elevándose Levantándose desde la dirección de su casa Bell entró en pánico Y corrió con todas sus fuerzas hacia su casa Ignorando a todas las personas Que lo fulminaban con la mirada O incluso culpándolo por el evento Una vez que llegó a su casa Se quedó helado La mansión que había llegado a amar y adorar Como su hogar Estaba en llamas La mitad izquierda Donde todas sus pertenencias Habían sido voladas en pedazos Kami-sama Aulló de preocupación Mientras saltaba a la puerta Y corría hacia el edificio Estaba mentalmente regañando a su magia Por no ser del tipo agua en este momento Antes de entrar corriendo al edificio Kami-sama ¿Dónde estás? Él gritó Esperando escuchar su voz en alguna parte Aunque fuera solo un gemido Bell corrió hacia adelante A través del edificio que estaba en llamas Mirando a todos lados En la cocina Encontró un Hagamaru Kun recién hecho Lo que le humedeció un poco los ojos Antes de ignorarlo y mirar a otra parte Finalmente Cuando entró a la sala de reuniones La encontró Sangrando por la parte superior de su cabeza Y atada a una silla Corrió hacia adelante Tratando de liberarla Antes de que lo golpearan en la cabeza Por detrás y le inyectaran algo Miró su brazo detrás de él Solo para ver el rostro familiar De alguien con quien había peleado Recientemente Y que creía muerto Dix Fueron las últimas palabras de Bell Antes de desmayarse Lo último que vio Fue al hombre sonriendo como un loco Igual calle Daedalus Edificio desconocido Igual U Kami-sama Un gemido Escapó de la boca de Bell Sentía la cabeza Como si alguien le hubiera arrojado El maldito Goliath B Wag Una voz de Bell Entró en sus oídos Intentó moverse Pero rápidamente Se dio cuenta De que su cuerpo No respondía Lo máximo que pudo conseguir Fue un pequeño Jig Casi imperceptible Bell Despierta La voz se hizo más clara Podía reconocer el sonido Pero no podía ubicar Exactamente quién era Todo estaba tan aturdido Él estaba tan cansado Bell Koon Despierta Por favor Sus sentidos Finalmente Comenzaron a volver A la plenitud Su cuerpo reaccionó De manera más prominente Que hace unos segundos Levantó la cabeza Lentamente Desde la posición Desplomada Mirando a su alrededor Para ver dónde estaba No podía reconocer Nada a su alrededor La habitación Estaba aburrida Y repugnante Los restos de comida Estaban tirados En un rincón Las manchas Cubrían las paredes Y el olor a mierda Era demasiado prominente En el aire ¿Dónde diablos estaba? ¿Cómo llegó aquí? Bell Koon Mírame ¿Estás bien? Bell miró Hacia la voz Para ver a su diosa Atada Con el vestido Arruinado Sangre goteando De su cabeza Y una marca De bocetada En su mejilla Kamisama ¿Qué te pasó? Bell preguntó Aturdido Mirándola con ojos Somnolientos Pero preocupados No te preocupes Por eso Tenemos que salir De aquí Estos hombres Realmente Te quieren muerto En ese momento Todo golpeó A Bell Como un camión Los llenos Las burlas La petición Y Dix Dix S S Imbécil Estaba vivo Exclamó Bell Con un grito Ahogado Wow Realmente No te gusta Ese tipo No Comentó Estía Con los ojos Ligeramente abiertos Ante la maldición Bella sintió Mientras miraba A su alrededor Antes Devolver la mirada Hacia donde Tenía las manos Atadas Con una especie De esposa Que nunca había Visto antes Brillaban de color rojo Casi como si hubiera Un objeto mágico Allí Bell lo ignoró Y apuntó Sus manos Hacia la pared Con una destreza Sorprendente Antes de Fireball Dijo Pero nada ¿Eh? Fuego Aún nada Estaba a punto De intentarlo De nuevo Cuando la puerta Se abrió Revelando al hombre Mismo Dix Puedes dejar De intentar Eso Esa gema Es un objeto Mágico Que bloquea Toda la magia Sin importar El tipo Dix Sacó una silla De la esquina Y la colocó Al lado De Bell Y estía Antes de tomar Asiento Miró Hacia abajo Antes de mirar A Bell Con una expresión Sombría Debo decir Pequeño Novato Estoy asombrado Con tus logros Tú Sin ayuda De nadie Has arruinado Toda mi operación Que tardó Años En realizarse En un par De días Dijo Mientras la furia Se apoderaba De su rostro Una operación Que me ha llevado Casi la mitad De mi vida Llegar al punto En el que estaba Y tú Jodido Lo arruinaste Todo Gritó Mientras se levantaba Y pateó A Bell En la cara Enviándolo Volando Contra la pared En el lado opuesto De la habitación Arrancando De la pared La cadena Que estaba Atada A su puño Bell Maldita sea Tengo que Mantener la calma No queremos Que mueras Demasiado rápido ¿Verdad? Eso arruinaría Toda la diversión Bell Miró a Dix Con la mandíbula Ligeramente Dislocada Antes De usar Sus manos Esposadas Para colocarla En su lugar Estás Loco Dix Te das Cuenta De que No solo Secuestraste A una diosa Y al capitán De su familia Sino que También volaste Nuestra mansión Toda la ciudad Nos estará Buscando Poniéndola Patas Arriba Sonrió Dix No te Preocupes No planeó Vivir Mucho más Después De todo Esta herida Señaló Hacia su brazo Y esto Levantó Su camisa Para revelar Su pecho Hundido Por el colosal Golpe Que Bell Le dio En el Knossos Se han Asegurado De que Voy A morir Caminó Hacia Estía Y la Agarró Por la Barbilla Antes De hacerla Mirarlo Y tengo La intención De pagarte A ti Y a tu Diosa Por eso Él Le echó La cara Bruscamente Hacia un Lado Recompensado Con un Grito De ella ¿Por qué Tienes Que Arrastrarla A esto? Bell Preguntó Enojado Oh Simplemente Torturarte Y matarte No sería Divertido Tengo Que Asegurarme De que Sufrasen Todas Las Formas Posibles Física Y Psicológicamente Chicos La puerta De la Habitación Se abrió Revelando Otros Seis Hombres Que Bell No Reconoció Dale Una Paliza Al Niño En Cuanto A la Diosa Haz Lo Que Quieras Con Ella Terminó Antes De caminar Hacia Un Lado De La Habitación Con Una Sonrisa Mientras Miraba Los Ojos Asustados De Bell Bell Se Obligó A Levantarse Y Se Paró Frente A Estia Con La Intención De Protegerla Un Hombre Lanzó Un Puñetazo Hacia Bell Quien Lo Esquivó Y Lo Pateó En La Cara Antes De Que Otro Agarrara Sus Manos Y Las Obligara A Levantarse Por Encima De Su Cabeza Un Tercer Hombre Lo Agarró Por Las Piernas Y Las Mantuvo En Su Lugar Encerrándolo En La Pared Abierto A Cualquier A Ataque Esto Será Divertido Jeje Dijo Un Hombre Mientras Tomaba Una Tubería Del Suelo Antes De Estrellarla En El Estómago De Bell Haciéndole Perder El Aliento Incapaz De Gritar De Dolor El Hombre No Se Rindió Y Lo Golpeó Brutalmente Una Y Otra Vez Sin Detenerse Ni Un Solo Segundo Es Divertido ¿No Es Así Pequeño Novato Seguro Que Lo Es Para Mí Dix Exclamó Antes De Reír Hoy ¿Por Que Ninguno De Ustedes Muchachos Le Está Haciendo Nada A La Diosa Estia Ella Está Disponible Los Tres Hombres Libres Se Dieron Entre Dientes Antes De Hacer Ruidos De Arrullo Antes De A Estia Quien Trató De Alejarse Por Liberarse Su Fuerza Como Nivel Tres Aseguró Que Se Liberara Del Agarre Del Hombre Agarrando La Tubería Antes De Que Lo Golpeara Y Sacándola Del Agarre Del Hombre Utilizándolo Como Arma Logró Crear Una Abertura Estrellándolo En La Cabeza De Uno De Los Chicos Antes De Correr Hacia Su Diosa Saltó Y Pateó A Uno De Tres Hombres Que La Rodeaban Antes De Golpear A Los Otros Dos En La Cabeza Con Tanta Fuerza Como Para Noquearlos Antes De Que Pudiera Continuar Su Rostro Golpeó El Suelo Con Un Fuerte Crujido Mientras Miraba Por Su Visión Periférica Y Veía A Dick Sonriéndole Ahora Ahora Sé Un Buen Chico Y Observa Como La Usan Los Ojos De Bell Se Abrieron Los Con Fuerza Otro Obligó A Sus Piernas A Abrirse De Par En Par Mientras Él Comenzaba A Trabajar Para Deshacerse De Su Ropa Interior Bell Luchó Tan Fuerte Como Pudo No Podía Comprender Lo Que Estaba Sucediendo Ante Sus Ojos No Podía Permitir Que Esto Su Su Trabajo Era Proteger A Su Diosa Mientras Continuaban El Último Hombre La Agarró De La Cara Lamiéndola Mientras Ella Gritaba De Nuevo Lo Cual El Hombre Cayó Besándola Con Fuerza La Campana Se Rompió Un Fuerte Timbre Comenzó A Emanar A Su Alrededor Lo Suficientemente Fuerte Como Para Que La Habitación Temblara Vicks Miró A Su Alrededor Antes De Mirar Hacia Abajo Notando Que Bell Tenía Partículas Brillantes A Noquearlo Quita De Mi Bell Gritó A Todo Pulmón Mientras Saltaba Con Fuerza Enviando A Dixa A Través Del Techo Y Una Onda De Choque A Su Alrededor Lanzando A Todos Contra La Pared Incluida Estia Las Esposas Se Rompieron Con La Fuerza Ejercida Permitiendo A Bell Moverse Su Visión Se Había Vuelto Completamente Roja Lo Único Que Bell Quien Simplemente Lo Esquivó Y Agarró El Costado De Su Cabeza Y Con Toda La Fuerza Que Pudo Reunir La Rompió Con Tanta Fuerza Que Su Cabeza Se Giró Mirando Hacia Atrás Mientras En Los Ojos Del Hombre Se Clavaron En Su Cráneo Antes De Colapsar El El Mató A Drake Otro Hombre Gritó Cuando Bell Tomó La Espada La Puerta Se Abrió De Golpe Revelando Una Multitud De Otros Miembros Restantes De La Familia Y Que Los Dentro Del Edificio Los Matones Se Apresuraron A Bell Tratando De Golpearlo Con Cualquier Cosa Que Tuvieran Pero La Velocidad De Bell Era Demasiada Siguió Esquivándolos Cortándolos Y Cortándolos En Pedazos Uno Cayó Tras Otro Mientras La Sangre Se Pintaba En El Suelo Las Paredes Y Sobre Todo El Cuerpo De Bell Estia Que Se Había Levantado De La Silla Rota Miró Horrorizada Lo Que Estaba Haciendo Bell Bell Kun Detente Gritó Pero Cayó En Oídos Sordos Continuó Golpeándolos Mientras Su Mano Comenzaba A Brillar Nuevamente Para Bell No Había Forma De Contenerse Si Lo Hacía Entonces Su Diosa Sería Enviada De Regreso Al Cielo O Sufriría Un Destino Peor Que La Muerte Este Niño Es Un Maldito Monstruo Uno De Ellos Gritó Los Empujó Casi Saboreando La Sensación De Su Carne Siendo Cortada Por Su Espada La Sangre Salpicando De La Cara Una Vez Que Su Carga Alcanzó El Minuto Y Medio Apuntó Su Brazo Hacia Adelante Y Gritó Fuego Las Llamas Se Tragaron A Todos Mientras Se Escuchaban Gritos Antes De Que Se Escuchara Una Gran Explosión El Edificio Se Derrumbó Por Completo Sobre Ellos Después De Que Cesó El Ruido De Los Escombros Que Caían Vez Se Quitó Los Escombros De Encima Antes De Mirar A Su Alrededor Antes De Mirar Sus Manos Comenzó A Temblar Al Darse Cuenta De Lo Que Había Hecho Miró Lentamente A Su Alrededor Y Vio Brazos Piernas Cuerpos E Incluso Un Par De Cabezas Tiradas Por Ahí La Escena Era La De Una Pesadilla Bell Escuchó La Pequeña Voz De Estia Bell Se Dio La Vuelta Solo Para Ver A Dix Sangrando Por Todas Partes Y Luciendo Como Un Cadáver Caminando Sosteniendo Una Espada En La Garganta De Estia Bien Hecho Pero Gano Fue Todo Lo Que Dijo Antes De Que Su Brazo Comenzara A Moverse El Mundo Se Detuvo Para Bell Sus Piernas Se Abrieron Hacia Adelante Mientras Su Brazo Se Extendía Hacia Estia No Grito Cuando La Sangre Fue Arrojada Por Todos Los Escombros A Un Lado Estia Cayó Inerte Al Suelo Mientras Dick Se Reía Ante Bell Quien Agarró El Cuchillo En La Mano De Dix Y Lo Metió En Su Corazón Haciéndolo Toser Sangre Antes De Hablar Campana Diviértete Con La Maldición Pequeño Novato Dijo Con Un Niño Antes De Cerrar Los Ojos Cayendo Hacia Atrás Sin Vida Los Ojos De Bell Se Abrieron Antes De Girarse Hacia Estia Moviéndose Lentamente Hacia Su Cuerpo Inerte Antes De Que Quedara Rodeado De Luz Mientras Sentía Que La Bendición En Su Espalda Desaparecía La Luz De Un Dios Que Regresa Al Cielo Se Liberó Las Reglas De Jeca Se Habían Roto El Arcano De Estia Se Había Utilizado Para Tratar De Curarla Pero Algo Andaba Mal La Luz Hacia Los Cielos Estaba Parpadeando Moviéndose De Un Lado A Otro Antes De Detenerse Bell Se Veía Horrible Todo Su Cuerpo Estaba Empapado De Sangre Temblando De Incredulidad Por Lo Que Acababa De Ocurrir Su Estado Lo Abandonó Por Completo Ya Que Se Sentía Más Pesado De Lo Que Jamás Recordaba Haberse Ojos Antes De Que Una Voz Viniera Detrás De El Argonauta Kun Escuchó Mientras Se Congelaba La Única Persona Que Lo Llamó Así Fue Campana El Corazón De Bell Se Detuvo Tratando De Obligarla A Desaparecer Los Recién Llegados Pasaron Junto A Bell Dándole Una Visión Clara De Quienes Eran La Familia Loki Sintió Unas Manos Agarrar Sus Lo siento Pero Con Tu Reciente Acción Cuando Los Monstruos Atacaron La Superficie Y Ahora Esto Estás Bajo Arresto Por Asesinato En Serie Y Poner En Peligro Al Populus Junto Con El Posible Asesinato De Una Diosa Escuchó La Voz De Finde Y Me Que No La Maté Bell Gritó Por Tercera Vez Esta Noche Recibió Un Fuerte Golpe En La Cabeza Que Lo Dejó Inconsciente Lo Último Que Vio Fue Una Mirada Decepcionada Y Triste En El Rostro De Ice Igual Bodegas De La Familia Loki Igual Estás 100% Seguro Si Nos Alejamos Un Poco De Aquí Sentenciaremos A Un Niño Inocente A Cadena Perpetua En La Peor Cárcel Conocida Por El Hombre Un Joven Consejero Del Gremio Semielfo Le Preguntó Al Capitán De La Familia Loki Efectivamente Llegamos Al Lugar Y Nos Encontramos Rodeados De Cadáveres Y Partes De Cuerpos Desmembrados Cubiertos De Sangre Y Sosteniendo Un Cuchillo Cuya Circunferencia Coincide Con La Del Corte En Su Garganta Suspiroeina Simplemente No Veo Su Motivo ¿Por Que Mataría A Su Propia Dios Adentro De Un Edificio Que Es Propiedad De Una Familia Extranjera Simplemente No Tiene Sentido Fin Asintió Ante La Afirmación Ya Que Todo Eso Era Cierto De Hecho Pero Como Deberían Saber Mejor Que Yo El Público Está Indignado Quieren Que Se Vaya Para Siempre Y Si No Hacemos Algo Pronto Pronto Empezarán A Gritar Por Su Cabeza Ya Lo Ante Eso No Quería Ver Morir A Bell Y Lo Que Dijo Braver Era Muy Cierto Toda Esta Mañana La Oficina Del Gremio Había Estado Repleta De Civiles Y Aventureros Que Exigían Saber Cuando Sería Sentenciado El Pequeño Novato Fin Caminó Hacia Un Lado Y Abrió Un Cajón Lateral Sacando Un Papel Cuidadosamente Empaquetado Y Clasificado Es Esto Fin Asintió Ante Su Pregunta Inconclusa De Hecho Es El Documento Terminado Sobre La Sentencia De Bell Cranel Cadena Perpetua En Cáwea For Bande Y Trabajos Forzados Mientras Se Encuentra Dentro De La Prisión No Se Preocupe Este Es Un Castigo Muy Leve Para Los Delitos Acusados Normalmente Una Persona Sería Sentenciada A Muerte Pero Gracias A La Historia Deportada Logramos Aligerarla Mucho E Ina Suspiró Profundamente Bien Bell Cumplirá Cadena Perpetua En Cáwea For Bande Y Realizará Trabajos Forzados Allí Es Solo Un Poco Mejor Que La Ejecución Se Rindió De Mala Gana Antes De Finalmente Irse Dirigiéndose Hacia La Oficina Del Gremio Para Dar El Anuncio De La Sentencia De Carcel De Por Vida Para Bell Cranel Igual Muy Fuera De Horario Igual U ¿Por Que Sigo Despertándome Así? Bell No Preguntó A Nadie En Particular Mientras Intentaba Moverse Solo Para Darse Cuenta De Que Estaba Esposado Nuevamente ¿En Serio? ¿Qué Diablos Pasó Ahora? Su Pregunta Fue Respondida Por Alguien Haciéndolo Saltar De Sorpresa Condenado A Cadena Perpetua Pequeño Novato Bell Miró Hacia Arriba Para Ver A Cuatro Hombres Armados Hasta Los Dientes Con Una Armadura Que Parecía Hecha De Adamantium ¿Qué Quieres Decir? ¿Había Sido Condenado A Cadena Perpetua Sin Que Él Lo Supiera? No Actúes Como Si No Lo Supieras Mataste A Toda Una Familia Los Hijos De Loki Incluso Te Atraparon En El Acto Bell Estaba Estupefacto Solo Se Estaba Protegiendo A Si Mismo Aunque Con Bastante Violencia Pero Aún Así En Defensa Propia Oye Nos Atacaron A Mir Y A Mi Diosa Dijo Bell Ya Que Toda La Terrible Experiencia Fue Bastante Confusa ¿Te Refieres A La Diosa Estia Que Murió Misteriosamente Si No Te Creo Pereció Que No Yo Fallé Pensó Bell Mientras Su Rostro Caía Mirando Hacia El Suelo Mientras Su Mundo Se Hacía Añicos Los Recuerdos De La Familia Loki Estando Allí La Mirada De De Decepción De Ash Persistieron En Su Mente Mientras Se Daban A Conocer Lo Único Que Había Percibido Antes De Enfurruñarse Era Que Estaba En Un Carruaje Fuertemente Blindado Muy Probablemente Para Bello Por Un Segundo Antes De Que El Carruaje Se Detuviera Dos De Los Guardias Lo Jalaron Bruscamente Y Lo Arrojaron Fuera Del Carruaje Bell Se Sacudió El Polvo Y Notó Que Estaba Sangrando Precisamente Por Eso Lo Que Le Hizo Sentir La Realidad Ella Realmente Se Ha Hido El Guardia Lo Levantó Y Lo Empujó Hacia Adelante Antes De Indicarle Bell Se Quedara Sin Aliento Ante Su Tamaño Es Casi Tan Grande Como Babel ¿Dónde Está Esto? Bell Preguntó En Voz Alta Nunca Había Oído Hablar De Una Prisión Como Esta Bienvenido A La Terrible Maldición Por El Resto De Tu Vida Kauea For Bande La Peor Prisión De Todo GKS Es El Primer Capítulo De Una Nueva Historia Espero Escuchar Lo Que Piensas Sobre La Perspectiva De Ello También Publicaré El Próximo Capítulo De Voluntad Heroica Mañana 23 De Noviembre De 2020 También Me Gustaría Disculparme Por Mi Ausencia Algo Salió Mal Y No Pude Publicar Nada En Fan Ficción Pero Planeo Continuar Ahora Que Está Solucionado De Todos Modos Espero Verlos A Todos La Próxima Vez